Buenas noches, damas y caballeros, luces, cámara, acción, aquí se inicia Nueva mayor en carnaval, por primera vez en la Gran Manzana, ahí están ellos desde República Dominicana, Los Andulleros de Santiago, Reding Hall Dancer, Abicón, ahí están todos. La fiesta de carnaval acá en Nueva York. La fiesta de carnaval acá en Nueva York. Y con ustedes, el animador desde Santiago, Luis Enríquez. Hola, 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 saludos Fausto. La verdad que nos sentimos sumamente contentos de poder compartir con tanta gente bonita que está en este proyecto televisivo resaltando la dominicanidad, los valores culturales de nuestro pueblo. Aquí está todo el carnaval, el colorido de la República Dominicana. Y este grupo de carnaval, Los Andulleros de Santiago, poniendo de manifiesto todas las incidencias, todos los elementos característicos de nuestro carnaval. Para nosotros es un gran privilegio como dominicanos que amamos nuestra patria, sentimos nuestra bandera bien en alto, con poder compartir y llevar un poquito de la cultura y de todas las cosas bonitas que se hacen en Quisqueya la Bella y sobre todo en Santiago, que tiene que ver mucho con lo que es el carnaval de la República Dominicana. Hemos preparado un especial maratónico, podríamos decir, para poder compartir con toda la gente bonita que nos sigue a través de Televisión Dominicana, aquellos que nos siguen a través de Televiverso Canal 29. Aquí está Santiago, aquí está el carnaval. Así es, Nueva York está en carnaval. Así que doy paso de inmediato a nuestra compañera Karen Espinal, que por el momento vendrá de Cleopatra por estar hermosísima. Fuerte el aplauso para Karen. Hoy tendremos un programa sumamente especial, entretenido, lleno de color y diversión, señores. Y es que hoy el programa, si es New York, con Fausto Cruz se vince de gala, señores, porque celebramos en grande nuestra tradición, nuestro carnaval dominicano. Y esto solamente inicia aquí, así que llamamos a nuestro compañero, Rafael Contreras. Saludos a todos, muchas gracias por sintonizar este su programa, Carnaval en Nueva York, algo sumamente exclusivo desde la ciudad de Nueva York para el mundo. Pero para completar, quiero presentarles un orgullo, un talento dominicano, comediante hasta la tambora. Con ustedes, Vizcaíno, adelante. Un fuerte aplauso. ¡Ey, caramba! Saludos, saludos, cristianos. ¿Cómo está usted, caballero? Saludos, me respeto. Gracias. Saludos a todos, señoras y señores. Apenas estamos comenzando con esto, lo que es New York en Carnaval. Aquí se va a gozar, aquí se va a poner toda la muestra de lo que es la representación folclórica de nuestra cultura dominicana, pero desde Nueva York. Señores, vamos a completar el equipo de conducción de este especial de carnaval, New York en Carnaval, con nada más y nada menos que el tipo más controversial, el Toro Coro Santista. ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! Así es, así es, señores. Bienvenidos, miren bien. Miren a este equipo, Nueva York en Carnaval. Todos los latinos en Estados Unidos y en el Caribe están conectados con, así es, New York. Así es, Nueva York en Carnaval, por primera vez en la ciudad de La Gran Manzana. Ahí están ellos, todos desde la República Dominicana. Carnaval, no les cambie. Porque mamá se merece un carro, el movimiento dominicano por la justicia te trae la rifa que hace tus sueños realidad. Por 10 dólares adquiere tu boleto, habrá un seguro ganador. El primer premio es un Honda Civic 2005. Segundo premio, un televisor plasma de 32 pulgadas. Tercer premio, una tabla. Busca tu boleto ahora y tú podrías ser un feliz ganador. El sorteo será transmitido el 27 de mayo a las 5 de la tarde en el programa Así es, New York. Y la semana siguiente se entregarán los premios incluyendo el carro en el mismo programa. Pide tu boleto ya. Para disfrutar de un ambiente familiar. Los más exquisitos platos con el sabor de siempre. 98.05 Northern Boulevard, Corona Queens. Ven a Café Rubio. El lugar de las emociones. Giselle Tavera es magia, talento, juventud. Eres tu nada más que no hay nadie en la vida. Giselle Tavera, para este tiempo. If you're lost and you look and you will find the day. Time after time. If you thought of us, I'll be away. Contacto 856-655-5034. Giselle Tavera es arte y mucho más. Tengo un plan maestro para que mis padres no dejen usar el carro este fin de semana. Mmm, ¿qué estás pensando? Voy a cocinar. ¿Qué? Tú, cocinar. ¿Qué dijiste? Nada, mamá. Lo que ella no sabe es que a mí me encanta cocinar con Megaeuro. Porque cocina sin agua, sin sal y fría sin aceite. Las asas no se calientan y el termómetro indica cuando la comida está lista con todos los sabores naturales. Ah, y lo más importante, mis uñas ya crecieron. ¿Por qué no hay que brillarlas? Pues Megaeuro es una inversión para toda la vida. Me encanta Megaeuro. ¡Mua! Comerciente. La Marqueta no queda lejos. Calle 206 y Avenida Novena, Alto Manhattan. Amigo Prolus, La Marquetica tiene lo que su negocio necesita. Plátanos, plátanos, yucas, guineos, batatas, frutas, vegetales y viandas, arroz, aceite, sazones y muchos más. Venga, llévelo por caja o camionaje. Parqueo Free, venga aquí a la Marquetica donde Delio y la Doñita. En el carnaval, baile la calle de día, baile la calle de noche, baile la calle de día. Nueva York en carnaval llega gracias a los productos de Sibao Meat, salami checo, hindu beca, la rica salchicha de los productos de Sibao Meat. Búscala en tu establecimiento favorito ahora. Busca también la longaniza, sabor dominicano en los Estados Unidos. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Les habla Rubi Pérez, cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, no se confunda, Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras a todo galope. ¡Esa! Por fin llegó la picadera. ¡Pero bácalo con salami! ¿Va a seguir? No te equivoques. Tú sabes que traer salami desde el punto de ligara para acá está prohibido. Los salamis dubecas, sosua y checos están hechos aquí por Cibao Mix, superando todas las estándares de calidad. Esto es pura carne y no relleno de harina, porque aquí no se juega con esa vaina. Y si no tiene el ojito, no lo pongan en el carrito, está picuado 25. Cibao Mix Products, salamis y embutidos hechos en Estados Unidos. ¡Esta! Vamos a dar la continuidad a este fiestón. La verdad que el carnaval es toda la esencia del pueblo dominicano y en este programa especial para toda Norteamérica y también para nuestros canales hermanos de la República Dominicana que están haciendo una cobertura especial porque Nueva York está en carnaval. A ustedes que están conmigo en carnaval, les invito también a disfrutar de sus mejores en vacaciones. ¡Vacaciones! ¡Nos vamos en barco, Fausto! ¡Nos vamos en barco! Porque estaremos en el crucero Merengue, el Bacharengue Cruz, saliendo del 3 al 10 de agosto desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Vamos a San Tomás, San Kitz, vamos a Aruba, vamos a Curazao. Una semana completita por todo el Caribe, así que tú puedes hacer tus reservaciones ahora. Música en vivo, comida 24 horas, también jacuzzi, piscina, casino y todo lo que tú necesitas para disfrutar de unas verdaderas vacaciones. El Bacharengue Cruz, del 3 al 10 de agosto. Nos vamos en barco por el Caribe. Para más información, usted puede marcar los teléfonos que le van a aparecer en pantalla. Y el Party Hall for All Occasion para todas las ocasiones. El salón que usted necesita para la voz del cumpleaños y mucho más. Usted lo consigue en el 347-863-5180. En eso estamos en el 2866 de Fulton Street en Brooklyn, Nueva York. Así que para hacer tu celebración bien en grande, realmente ya no hay problema porque existe para ti el Party Hall. Y el mejor estudio de grabación, lo que tú necesitas para los arreglos musicales, los jingles y todo lo que tenga que ver con música, está en LG Music Recording Studio. Ahí están los aparatos, las maquinarias más modernas, los equipos más sofisticados para que tu grabación salga con mucha calidad. Así que nos puede contactar a nosotros en el 347-464-8350. Aquí en Nueva York, la verdadera solución para tus grabaciones está en LG Music Recording Studio, que está en el 2866 de Fulton Street, aquí en la ciudad de Nueva York. Y vamos a continuar con toda la alegría y la efervescencia porque Nueva York sigue en carnaval. Bueno, si usted desea enviar caretas, disfraces y hasta un diablo cajuelo hacia la República Dominicana para el carnaval, bueno, Salcedo Cargo Express es su mejor opción. Salcedo Cargo Express cargando su futuro en mano segura. Puede contactar el número de teléfono 718-293-7272. Salcedo Cargo Express cargando su futuro en mano segura. Bueno, y desea usted encontrar los productos más frescos en la ciudad de Nueva York a la hora de cocinar, bueno, vaya y visite Compare Supermarket, localizado en Brooklyn, el 416 de Crescent Street. Compare Supermarket, la mejor opción a la hora de cocinar. ¡Roma la gallina! ¡Roma la gallina! ¡Roma la gallina! ¡Roma la gallina! Pools aquí en Crescent y que aproveche todos los especiales que tengamos y la calidad, los productos internacionales y más que todo el personal que estamos aquí para servirle a usted. Y en nombre de Compra Food en Crescent, Brooklyn, New York. Y si desea disfrutar de una variedad embebida y una exquisita comida, el Rey Restaurant 2 es tu mejor opción. Estamos ubicados en el 1064 de Liberty Avenue, Brooklyn, New York, con los teléfonos 718-235-5522. Ahí te está esperando Junior para darte las mejores atenciones. El Rey Restaurant 2, aquí en Brooklyn. ¡Roma la gallina! Amigos, y si quieren disfrutar del mejor ambiente en todo Manhattan, del más exquisito y saludable pollo de toda Nueva York, lo encontrarás en Caridad Restaurante de la 3533 de Broadway, esquina 145. Allá no solamente encontrarás un delicioso pollo, también una exquisita selección de vinos. También tenemos Happy Hour de lunes a viernes y también los fines de semana de 4 de la tarde a 8 de la noche. En Caridad Restaurante puedes pasar un ambiente no solamente con tu pareja, sino también con toda tu familia y disfrutar de buena comida. Rico y delicioso vinos españoles, también del Happy Hour y todo lo que deseas disfrutar a un buen precio. Solamente lo vas a encontrar en Caridad Restaurante de la 145 y Broadway con el teléfono 212-862-4053. Caridad de la 145. Seguimos con Nueva York en Carnaval. Y ahora tenemos una recomendación para todas las personas que son como yo, que originan del campo, siempre les gusta comerse sus víveres frescos. Siempre les encanta disfrutar de las buenas verduras y los buenos víveres fresquecitos acabados de importar, nada más y nada menos que por nuestros amigos de Amigo Produce. Amigo Produce está en el 3892 de la 9ª avenida, esquina 206 en Manhattan, en el Alto Manhattan. Ahí te consigue papa, patata, chaotía, ñame, mapuey, cachirula, todo lo que sea trozo víveres del campo, usted lo consigue ahí en Amigo Produce. Para usted hacer un hey bio, que dé la obra de verdad, que se vea alegre así como un Carnaval. Amigo Produce es el suplidor número uno de todos los bodegueros y supermercados de la ciudad de Nueva York. Amigo Produce en el 3892 de la 9ª avenida, esquina 206 en Manhattan. Saludos para nuestro gran amigo Delio, que está disfrutando de este Nueva York en Carnaval. ¡Seguimos! Señores y Nueva York en Carnaval, llega gracias a Mega Euro, que es la olla del 2013. Si te gusta la cocina, bueno, pues mereces una olla de calidad. Y en Mega Euro puedes encontrar ollas, sartenes, ollas de presión. Y aparte, puedes complementar tu rica comida con su bella y fina vajilla para así adornar tu mesa. Porque tus invitados y tú se merecen lo mejor. Mega Euro, la olla del 2013. Así que seguimos con más de Nueva York en Carnaval. ¡Nueva York en Carnaval! ¡Y ahí está el animador Luis Enrique! ¡Gracias! Así es, estamos en Nueva York en Carnaval, con toda la hipervescencia del Carnaval, que viene desde Quiqueya la Bella, la tierra nuestra, poniendo de manifiesto todo su colorito y la hipervescencia. Vamos a dar continuación especial a esta transmisión y vamos a seguir dando curso a este programa con un grupo especial de Carnaval. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Damas y caballeros, aquí están Lenín, The All-Star Dancers. ¡Gracias! 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 A algunos dioses Pero lo peculiar de todo esto Es que nosotros Los dominicanos Le ponemos a todo Nuestro propio sabor Y nuestra propia entidad Y aunque hablen lo que hablen De otros carnavales El carnaval de nosotros Es el carnaval de República Dominicana Así es Evidentemente Todo lo que tiene que ver con nuestra Costumbres, las manifestaciones De nuestro pueblo Todo lo que tiene que ver con La idiosincrancia de la República Dominicana Así es Ella es una chica que aparte de bella En ella se encuentra el talento La voz y el carisma De una verdadera artista dominicana Así que le damos la bienvenida A la bella y espectacular Giselle Taberas No creo que el mundo se acabe Tan solo porque tú no me quieres Que va, que va, que va, que va Yo no soy de esas mujeres Que por amores marchitan flores Que va, que va, que va Que va, que va Te morderé en los labios Por no llorar Y romperé tus votos Y aunque no me lo creas Te voy a olvidar Vete no más Déjame en esta esquina Ven como un taxi Déjame que me escape Te quiero ir corriendo A demandarte Con mi conciencia Por mala praxis No sabes querer Ni sabes amar Cueste lo que me cueste Te voy a olvidar 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 Me morderé los labios por no llorar Y romperé tus fotos Y aunque no me lo creas te voy a olvidar Vete nomás Déjame en esta esquina ver como un taxi Déjame que me escape Me quiero ir corriendo a demandarte Con mi conciencia por mala praxis No sabes que eres ni sabes amar Cueste lo que me cueste te voy a olvidar Vete nomás Déjame en esta esquina ver como un taxi Déjame que me escape Me quiero ir corriendo a demandarte Con mi conciencia por mala praxis No sabes que eres ni sabes amar Cueste lo que me cueste te voy a olvidar Con mi conciencia por mala praxis Está mojando la lluvia y pienso en ti La gente que se apresura y pienso en ti Están tocando en la radio La canción que habla de ti La canción es que habla de ti Y pienso en ti Estás en mi mente Estoy subiendo a mi bus Y pienso en la luz Y pienso en ti Que me encandil una luz Pienso en la luz Pienso en ti Todo el tiempo pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Todos los días yo pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Estás en mi mente Pienso en ti Estoy en ti Estoy en mi apartamento Y pienso en ti Mi padre está al teléfono Y pienso en ti Afuera sigue lloviendo Se oye un trueno en la ciudad Oigo la radio Yo pienso en ti Yo pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Todo el día pienso en ti 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 Todo el tiempo pienso en ti 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 Migo tu fotografía y pienso en ti Ahora voy a dormirme pensando en ti Mañana cuando despierte estaré pensando en ti, pensando en ti Yo pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Todo el día pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Todo el tiempo pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Todos los días yo pienso en ti Pienso en ti Estás en mi mente Vamos a darle continuidad a este fiestón La verdad que el carnaval es toda la esencia del pueblo dominicano Y en este programa especial para toda Norteamérica Y también para nuestros canales hermanos de la República Dominicana Que están haciendo una cobertura especial Porque Nueva York está en carnaval A ustedes que están conmigo en carnaval les invito también a disfrutar de sus mejores en vacaciones Nos vamos en barco Fausto Nos vamos en barco Porque estaremos en el crucero Merengue, el Bacharengue Cruz Saliendo del 3 al 10 de agosto Desde la Isla del Encanto, Puerto Rico Vamos a San Tomás, San Kitz Vamos a Aruba, vamos a Curacao Una semana completita por todo el Caribe Así que tú puedes hacer tus reservaciones ahora Música en vivo Comida 24 horas También jacuzzi, piscina, casino Y todo lo que tú necesitas para disfrutar de unas verdaderas vacaciones El Bacharengue Cruz Del 3 al 10 de agosto Nos vamos en barco por el Caribe Para más información Usted puede marcar los teléfonos que le van a aparecer en pantalla Y el Party Hall for all occasions Para todas las ocasiones El salón que usted necesita para la voz del cumpleaños y mucho más Usted lo consigue en el 347-863-5180 Estamos en el 2866 de Fulton Street en Brooklyn, Nueva York Así que para hacer tu celebración bien en grande Realmente ya no hay problema porque existe para ti el Party Hall Y el mejor estudio de grabación Lo que tú necesitas para los arreglos musicales Los jingles y todo lo que tenga que ver con música Está en LG Music Recording Studio Ahí están los aparatos Las maquinarias más modernas Los equipos más sofisticados Para que tu grabación salga con mucha calidad Así que nos puede contactar a nosotros en el 347-464-8350 Aquí en Nueva York La verdadera solución para tus grabaciones Está en LG Music Recording Studio Que está en el 2866 de Fulton Street Aquí en la ciudad de Nueva York Y vamos a continuar con toda la alegría Y la efervescencia porque Nueva York Sigue en carnaval Bueno, si usted desea enviar caretas, disfraces y hasta un diablo cajuelo Hacia la República Dominicana para el carnaval Bueno, Salcedo Cargo Express es su mejor opción Salcedo Cargo Express cargando su futuro en manos seguras Bueno, y desea usted encontrar los productos más frescos en la ciudad de Nueva York A la hora de cocinar Bueno, vaya y visite Compare Supermarket Localizado en Brooklyn, el 416 de Crescent Street Compare Supermarket, la mejor opción a la hora de cocinar ¡Roma la gallina! 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 ¡Ay, tí, tí! ¡Ay, tón, tón! ¡Ay, tí, tí! ¡Ay, tí, tí! ¡Aquí en Crescent y que aproveche todos los especiales que tengamos! Y la calidad, los productos internacionales y más que todo el personal que estamos aquí para servirle a usted Y en nombre de Compra Food en Crescent, Brooklyn, New York Y si desea disfrutar de una variedad embebida y una exquisita comida El Rey Restaurante 2 es tu mejor opción Estamos ubicados en el 1064 de Liberty Avenue, Brooklyn, New York Con los teléfonos 718-235-5522 Ahí te está esperando Junior para darte las mejores atenciones El Rey Restaurante 2, aquí en Brooklyn Seguimos con Nueva York en Carnaval Y ahora tenemos una recomendación para todas las personas que son como yo Que originan del campo, siempre les gusta comerse su víveres frescos Siempre les encanta disfrutar de las buenas verduras y los buenos víveres fresquecitos Acabados de importar, nada más y nada menos que por nuestros amigos de Amigo Produce Amigo Produce está en el 3892 de la 9ª avenida, esquina 206 en Manhattan Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express El Mayimbe de los embarques Les habla Rubi Pérez, cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana No se confunda, Salcedo Cargo Express Cargando su futuro en manos seguras a todo galope ¡Esa! Por fin llegó la picadera ¡Pero bácalo con salami! ¿Va a seguir? No te equivoques Tú sabes que traer salami desde el punto de ligara para acá está prohibido Los salami indubecas, sosua y checos están hechos aquí por Cibao Mix Superando todos los estándares de calidad Esto es pura carne y no es relleno de harina porque aquí no se juega con esa vaina Y si no tiene rodito, no lo pongo en el carrito, está picado a 25 Cibao Mix Products, salamis y embutidos hechos en Estados Unidos Seguimos adelante con Nueva York en carnaval en este especial Preparado por un equipo de hombres y mujeres dedicado al entretenimiento, a la industria de la televisión Desde Nueva York para todo el mundo ¡Mato! ¡Maral! ¡Balal! ¡Dal! ¡Giovanni! ¡Junior! ¡El Pinto! ¡Glomando! ¡El Pinto! ¡El Pinto! ¡Glomando! ¡El Pinto! ¡Por primera vez! ¡El Nueva York! ¡Gran gala de carnaval! ¡En una gran manzana! ¡Y ahí están ellos! exhibiendo el colorido ¡De Santiago! ¡Los Andulleros! Las caretas, las veigas, los espejos, son los sanduyeros de Santiago. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Les habla Rubi Pérez, cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, no se confunda, Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras a todo galope. ¡Esa! Por fin llegó la picadera. ¡Pero va a caer loco, Salami! ¿Va a seguir? No te equivoques. Tú sabes que traer Salami desde el punto de ligara para acá está prohibido. Los Salamis Dubeca, Sosua y Checo están hechos aquí por Sibao Mix, superando todos los estándares de calidad. Esto es pura carne y no relleno de harina, porque aquí no se juega con esa vaina. Y si no tiene rodito, no lo pongan en el carrito, está picuado 25. Sibao Mix Products, salamis y embutidos hechos en Estados Unidos. Porque en estos momentos vamos a presentar a un orgullo que llega directamente desde la República Dominicana, súper talentoso, el bachatero Dioris Alexander. Adelante. 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 ¡Oh, oh! I need your touch, your feelings, baby Of you, girl, eh I need no special feelings Of you, girl I need those sexy lips of you I need your kiss, girl I need to feel what I used to feel In order to survive I just can't let you go no further anymore And I just can't let you go no further No, no I just can't let you go no further anymore And I just can't let you go no further anymore Yeah Yeah Fuerte aplauso, fuerte aplauso De verdad que sí De verdad que sí Muy, muy, muy Excelente cantante Bueno, sabemos que eres súper joven Pero en qué momento de tu vida Notaste que de verdad la música era lo que te apasionaba Bueno, fue algo que Bueno, desde los tres años Yo he estado cantando con mi mamá En las iglesias Ya en la República Dominicana Pero creo que fue porque yo fui siempre Reduado de la música Entonces yo creo que fue algo más natural En vez de que yo sabía ser cantante O lo que sea Pero ya a los 12 años fue que en sí cogí en serio La carrera de ser cantante Y desde ahí sigo aquí Wow, qué bien Qué bien, excelente ¿Y por qué te decidiste por el género de la bachata? ¿Hay algún motivo? Bueno, la bachata sí me trae mucha la atención Yo me crié aquí en Brooklyn Entonces escucho también lo que es el R&B El hip hop Pero teniendo una familia dominicana y latina Entonces yo escuchaba mucho el merengue Y la bachata y la salsa Y siempre la bachata era lo que a mí me gustaba Y la bachata y la bachata y la bachata Entonces quise tratarlo y hacerlo urbanamente Y ponerle también los sabores R&B y todo eso Bueno, no, muchas gracias a ti Bueno, y ya sabemos Están haciendo señas ahí tu manejador Que te tienes que ir, cantar otra canción Y irte corriendo Porque tiene un evento muy especial Y privado para el colmo Así que lo dejamos una vez más con Dioris Alexander Un orgullo, un talento de la República Dominicana Adelante, gracias ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Televisor plasma de 32 pulgadas Tercer premio una tabla Busca tu boleto ahora y tú podrías ser un feliz ganador El sorteo será transmitido el 27 de mayo a las 5 de la tarde en el programa Así es New York Y la semana siguiente se entregarán los premios incluyendo el carro en el mismo programa Pide tu boleto ya Para disfrutar de un ambiente familiar Los más exquisitos platos con el sabor de siempre 9805 Northern Boulevard Corona Queens Ven a Café Rubio El lugar de las emociones ¡Gracias! 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 Giselle Tavera es magia, talento, juventud Eres tú nada más Que no hay nadie en la vida Giselle Tavera para este tiempo Giselle Tavera es arte y mucho más Salcedo Cargo Express Tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express El Mayimbe de los embarques Les habla Rubi Pérez Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana No se confunda Salcedo Cargo Express Cargando su futuro en manos seguras ¡A todo galope! ¡Esa! Por fin llegó la picadera ¡Pero bácalo con salami! ¿Va a seguir? No te equivoques Tú sabes que traer salami desde el punto de ligara para acá está prohibido Los salami en tu beca, sosua y checo están hechos aquí por Cibao Mix Superando todos los estándares de calidad Esto es pura carne y no relleno de harina porque aquí no se juega con esa vaina Y si no tiene rodito, no lo pongan en el carrito, está picuado a 25 Cibao Mix Products, salamis y embutidos hechos en Estados Unidos Tengo un plan maestro para que mis padres no dejen usar el carro este fin de semana ¿Qué estás pensando? Voy a cocinar ¿Qué? ¡Tú! ¡Cocinar! ¿Qué dijiste? ¡Nada mamá! Lo que ella no sabe es que a mí me encanta cocinar con Megaeuro Porque cocina sin agua, sin sal y fría sin aceite Las asas no se calientan y el termómetro indica cuando la comida está lista con todos los sabores naturales ¡Ah! Y lo más importante, mis uñas ya crecieron porque no hay que brillarlas Pues Megaeuro es una inversión para toda la vida Me encanta, Megaeuro ¡Puah! Ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja! Comerciente, la Marqueta no queda lejos Calle 206 y Avenida Novena, Alto Manhattan, Amigo Prolus, La Marquetica, tiene lo que su negocio necesita, plátanos, yucas, vineos, batatas, frutas, vegetales y viandas, arroz, aceite, sazones y muchos más, venga, llévelo por caja o camioná, parqueo free, venga aquí a La Marquetica, donde Delio y La Doñita. Calle 206 y Avenida Novena, Nueva York en Carnaval llega gracias a los productos de Sibao Meat, Salami Checo, Indubeca, la rica salchicha de los productos de Sibao Meat, búscala en tu establecimiento favorito ahora, busca, busca también la longaniza, sabor dominicano en los Estados Unidos, 100% carne, elaborado por manos dominicanas, pero hecho aquí, recuerda si no tiene loguito, bájalo del carrito, Sibao Meat. Vamos a darle continuidad a este fiestón, la verdad que el carnaval es toda la esencia del pueblo dominicano y en este programa especial para toda Norteamérica y también para nuestros canales hermanos de República Dominicana que están haciendo una cobertura especial, porque Nueva York está en Carnaval, a ustedes que están conmigo en Carnaval les invito también a disfrutar de sus mejores en vacaciones, nos vamos en barco Fausto, nos vamos en barco, porque estaremos en el crucero Merengue, el Bacharengue Cruz saliendo del 3 al 10 de agosto desde la isla del Encanto, Puerto Rico, vamos a San Tomás, San Kitz, vamos a Aruba, vamos a Curacao, una semana completita por todo el Caribe, así que tú puedes hacer tus reservaciones ahora, música en vivo, comida 24 horas, también jacuzzi, piscina, casino y todo lo que tú necesitas para disfrutar de una verdadera vacaciones, el Bacharengue Cruz del 3 al 10 de agosto, nos vamos en barco por el Caribe, para más información, usted puede marcar los teléfonos que le van a aparecer en pantalla, y el Party Hall for All Occasion, para todas ocasiones, el salón que usted necesita para la voz del cumpleaños y mucho más, usted lo consigue en el 347-863-5180, en eso estamos en el 2866 de Fulton Street en Brooklyn, Nueva York, así que para hacer tu celebración bien en grande, realmente ya no hay problema, porque existe para ti el Party Hall y el mejor estudio de grabación, lo que tú necesitas para los arreglos musicales, los jingles, y todo lo que tenga que ver con música, está en LG Music Recording Studio, ahí están los aparatos, las maquinarias más modernas, los equipos más sofisticados, para que tu grabación salga con mucha calidad, así que nos puede contactar a nosotros en el 347-464-8350, aquí en Nueva York la verdadera solución para tus grabaciones está en LG Music Recording Studio, que está en el 2866 de Fulton Street, aquí en la ciudad de Nueva York, y vamos a continuar con toda la alegría y la efervescencia, porque Nueva York sigue en carnaval. Bueno, si usted desea enviar caretas, disfraces y hasta un diablo cajuelo hacia la República Dominicana para el carnaval, bueno, Salcedo Cargo Express es su mejor opción, Salcedo Cargo Express cargando su futuro en mano segura. Puede contactar el número de teléfono 718-293-7272, 718-293-7272, Salcedo Cargo Express cargando su futuro en mano segura. Si desea disfrutar de una variedad embebida y una exquisita comida, el Rey Restaurant 2 es tu mejor opción. Estamos ubicado en el 1064 de Liberty Avenue, Brooklyn, New York, con los teléfonos 718-235-5522. Ahí te está esperando Junior para darte las mejores atenciones. El Rey Restaurant 2, aquí en Brooklyn. ¿Desea usted encontrar los productos más frescos en la ciudad de Nueva York a la hora de cocinar? Bueno, vaya y visite Compare Supermarket, localizado en Brooklyn, en el 416 de Crescent Street. Compare Supermarket, la mejor opción a la hora de cocinar. ¡Roma la gallina! 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 Food aquí en Crescent y que aprovecha todos los especiales que tengamos y la calidad, los productos internacionales y más que todo el personal que estamos aquí para servirle a usted. Y en nombre de Compa Food en Crescent, Brooklyn, New York. Amigos, y si quieren disfrutar del mejor ambiente en todo Manhattan, del más exquisito y saludable, Pollo de toda Nueva York Lo encontrarás en Caridad Restaurante De la 3533 De Broadway, esquina 145 Allá no solamente encontrarás Un delicioso pollo, también una exquisita Selección de vinos También tenemos happy hour de lunes a viernes Y también los fines de semana De 4 de la tarde a 8 de la noche En Caridad Restaurante puedes pasar un ambiente No solamente con tu pareja, sino también Con toda tu familia Y disfrutar de buena comida Rico y delicioso vinos españoles También del happy hour Y todo lo que deseas disfrutar a un buen precio Solamente lo vas a encontrar En Caridad Restaurante de la 145 Y Broadway con el teléfono 212-862-4053 Caridad de la 145 Seguimos con Nueva York en carnaval Y ahora tenemos una recomendación Para todas las personas que son como yo Que originan del campo Siempre les gusta comerse sus víveres frescos Siempre les encanta Disfrutar De las buenas verduras Y los buenos víveres Fresquecitos Acabados de importar Nada más y nada menos Que por nuestros amigos De Amigo Produce Amigo Produce está En el 3892 De la novena avenida Esquina 206 En Manhattan En el Alto Manhattan En el Alto Manhattan Ahí usted consigue Papa Saludos para nuestro gran amigo Delio Que está disfrutando De este Nueva York en carnaval Seguimos Señores y Nueva York en carnaval Llega gracias a Megaeuro Que es la olla del 2013 Si te gusta la cocina Bueno pues mereces una olla de calidad Y en Megaeuro puedes encontrar Hoyas saltenes Hoyas de presión Y aparte puedes complementar Tu rica comida Con su bella y fina Vajilla para así adornar Tu mesa Porque tus invitados Y tú Se merecen lo mejor Megaeuro La olla del 2013 Así que seguimos con más De Nueva York En carnaval Nosotros ahora estamos Esto es la capital Que está aquí Si esto es la capital El ceraje que usted tiene también Exacto Ahorita estuvo el Cibajo Ahora está la capital Ahora es la capital Y con el duro Tan duro que tú lo dices Como con ese gullo Tú lo que duraste fue en tres meses En la capital Y mi hijo Después te llevaron para Baitoba Para un campo Para allá se cae la zanja Se me pegó la L Mira aquí estoy Con el jefe de los Adiconi Adiconi es la asociación De diablos cojuelos Organizados de New York Tico Batista Gustavo Pero todo el mundo lo conoce Como Tico 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 El diadiconi ¿Cómo te sientes aquí en Nueva York? Muy bien Muy contento Representando el carnaval En Nueva York Los diablos cojuelos De la capital ¿Con cuántos Instagram te cuenta Tu agrupación? Bueno En la actualidad Contamos De 20 a 25 personas Dispasado Aparte tenemos Una fotógrafa Que llevan el banner Un equipo de apoyo De un promedio De 30 a 35 personas En total Más o menos Más o menos Las actividades Que ustedes descubren Aquí en la ciudad de New York Mayormente La parada dominicana Lo hemos visto ¿Cuáles otras actividades Usted descubren? Bueno Nosotros vamos De 12 a 15 actividades En el año entero Vamos a la Toda la parada dominicana Pero aparte de eso Participamos En el desfile De los panameños En el desfile chino Y así Etcétera Etcétera Yeah Señores Estamos conversando Con Gustavo Tico Batista El presidente De Adiconi Asociación de Diablos con Juelos Organizado de Nueva York En este Especial de televisión Desde Nueva York Para todo el mundo Nueva York En carnaval El sonido del fuete Pone a vibrar de alegría A miles de santiagueros En el carnaval Más alegre Y tradicional De la república dominicana Uno como de los mejores De aquí De país Y de antillas Hay que apoyarlo Cuatro tiempo Hay que apoyarlo Gracias a Dios Y seguiremos para adelante Cada día más que pasa Para que sigan La tradición del país Y en cuanto al carnaval Está fabuloso Está bien ¿Cómo te califique carnaval De esta fiesta? Precioso Mucha paz Mucha tranquilidad El colorido De esta fiesta Se pone de manifiesto Con la participación De cientos de grupos Que desfilan Por la avenida De las carreras Representando Algún personaje Pintoresco Hay mucha garabía Y mucha protección Ahora para los niños Está muy bueno De lo que sea Se disfraza Para compartir Y es que personajes Tradicionales Y de fantasía Son notorios En esta fiesta popular Un carnaval Más teatralizado Más sociabilizado Con la variedad Independientemente Del personaje central Que son los lechones Que en otros pueblos Se llaman Diablo Cojuelos Cachúa Taimáscaro Tinfúa Aquí en Santiago Tenemos Roba la gallina Se me muere Rebeca Ay papá Ay mi hijo En definitiva Un sinnúmero De personajes Y compasas Que le dan Un sabor teatral Al carnaval Un sabor De espontaneidad Aquí la creatividad E imaginación Se imponen En las calles Y barrios Por esa razón Yo creo Que en el área De carnaval La gente Se puede dar cita De una manera Más segura Y más confiable Miles de personas Salen a las calles A presenciar personajes Tales como El roba la gallina Se me muere Rebeca El lechón joyero Y pepinero Comparsas Entre otros Que el pepinero Avaléalo Avaléalo Veo todo renovado LG Studio LG Y aquí el local El salón de fiesta También Donde hacemos Todo tipo de eventos Sociales Reuniones Y también tenemos En el segundo nivel LG Recording Studio Uno de los mejores Estudios de la ciudad De Nueva York Donde tenemos Arreglista Con muchísima experiencia Y tenemos una de las mejores Consolas Es D-Control Que es una consola Tremenda Para las personas Que quieran hacer Sus grabaciones Vienen aquí Y van a salir cantando Con el mejor sonido Oye Entonces ¿A qué nivel Ustedes están preparados Para grabar? Ustedes pueden grabar A Shakira Ahí por ejemplo Claro que sí Nosotros estamos A la competencia Con cualquiera De los productores grandes Como Emilio Estefan Y muchos más por ahí Porque de verdad Que tenemos Un tremendo sonido Un equipo profesional Donde tenemos A Silverio Germán Chavalier Luis Payano Que estamos trabajando juntos Para darle un mejor servicio Y darle un sonido especial Para la persona Que quiera hacer sus producciones Claro que sí ¿Dónde tiene Pro Tour Y toda esa cosa? Pro Tour Claro que sí Claro Es un sistema Totalmente avanzado Puedes venir aquí Al 2866 de Fulltone Esquina Barbie Donde te daremos Un buen servicio Un servicio especial Para la persona Que quiera hacer su evento Así que Ya lo saben Y si quieres grabar Su producción Su disco Puede venir aquí también A la misma dirección Y le daremos un servicio De primera Con un sonido De primera calidad Carlos Martí Dime El teléfono Para esa gente Que quieren grabar Sus discos 347-863-5180 Pueden llamar aquí Y a los teléfonos Que están aquí en pantalla Que están apareciendo aquí Así que pueden llamar Y comunicarse con nosotros ¿Ok? Bueno nosotros continuamos Continuamos aquí Con esta fiesta Con esta armonía Mi hermano Rafael ¿Cómo está Toro? ¿Qué te parece? Los diablos cojones Los lechones De Santiago Los lechones Los lechones Maravillosos Vamos a seguir Con el siguiente No bueno Es un orgullo Dominicano Un talento Dominicano Que en el día de hoy Nos va a presentar Lo que es Su sencillo Llamado llorar Él es Pedrito Mi hermano Pedrito Ortega Bienvenido Déjalo ahí No quiero que me hablen de ella No ven que estoy sufriendo por su amor Aún conservo su amor como una huella Que me falten pedazos ante el dolor No digan más No quiero recordarla entre botellas Prefiero saborearla en el licor Que sentir como el alma se me quema En este infierno que tengo en mi interior Dicen que estoy loco, loco de andar Dicen que me vayan para otro lugar A buscar fortuna, una nueva vida Pero quien mandara en mi lugar Y que me aconsejan que busque otro amor Y que me divierta con otra pasión Pero ellos no ven que con las mentiras No se puede engañar al corazón Soy un loco de la vida Enamorado Soy un loco de la vida Enamorado Soy un loco de la vida Enamorado Ay, pero tú te vas Para el mundo No se puede engañar al corazón 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 Gracias por ver el video Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Les habla Rubi Pérez, cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, no se confunda. Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras a todo galope. ¡Esa! Por fin llegó la picadera. ¡Pero bácalo con salami! ¿Va a seguir? No te equivoques. Tú sabes que traer salami desde el punto de ligara para acá, está prohibido. Los salami indubecas, sosua y checo están hechos aquí por Cibao Mix, superando todos los estándares de calidad. Esto es pura carne y no relleno de harina, porque aquí no se juega con esa vaina. Y si no tiene roguito, no lo ponga en el carrito, está picó a 25. Cibao Mix Products, salamis y embutidos hechos en Estados Unidos. Fue en el año 1995, cuando comencé a cocinar sin agua, sin sal y a freír sin aceite. Han pasado 16 años y medio ya, y para mí Megaeuro es el mayor y mejor entretenimiento de mi vida. ¡Anímate! Estamos en tiempos difíciles. Ven y forma parte de la compañía de equipos de cocina más importante de América, Europa y por qué no del mundo. Megaeuro, está buscando distribuidores, ven y forma parte de nosotros, llámanos ya. Hemos llegado para quedarnos Megaeuro, somos el futuro. Comerciente, La Marqueta no queda lejos. Calle 206 y Avenida Novena, Alto Manhattan. Amigo Prolus, La Marqueta tiene lo que su negocio necesita. La Marqueta, plátanos, yucas, guineos, batatas, frutas, vegetales y viandas. Arroz, aceite, sazones y muchos más. Venga, llévelo por caja o camioná. Parqueo Free, venga aquí a La Marqueta, donde Delio y la Doñita. Nueva York en Carnaval llega gracias a los productos de Sibao Meat, Salami Checo, Indubeca. La rica salchicha de los productos de Sibao Meat, búscala en tu establecimiento favorito ahora. Busca también la longaniza, sabor dominicano en los Estados Unidos. 100% carne, elaborado por manos dominicanas, pero hecho aquí. Recuerda, si no tiene el hoguito, bájalo del carrito. Sibao Meat. Y vamos a seguir dando el curso a este programa con un grupo especial de Carnaval. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Damas y caballeros, aquí está Lenín, The All-Star Dancer. ¡Ve un parolito en tu cintura! Ve un parolito en tu cintura, cuando tú lo mueves, tiembla la luna, cuando tú lo mueves, tiembla la luna. Ve un parolito en tu cadera, ve un parolito mami, está en tu cadera, cuando tú lo mueves, trágame tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra. Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito, ombligo en luna. De un parolito en las estrellas De un parolito, trágame tierra So Hey Hombre, recome Este parolito Nueva York en Carnaval Con un aplauso Bueno, si usted desea enviar caretas, disfraces Y hasta un diablo cajuelo Hacia la República Dominicana para el Carnaval Bueno, Salcedo Cargo Express Es su mejor opción Salcedo Cargo Express Cargando su futuro en mano segura Puede contactar el número de teléfono 718-293-7272 718-293-7272 Salcedo Cargo Express Cargando su futuro en mano segura Si desea disfrutar de una variedad En bebida y una exquisita comida El Rey Restaurant 2 Es tu mejor opción Estamos ubicados en el 1064 de Liberty Avenue Brooklyn, New York Con los teléfonos 718-235-5522 Ahí te está esperando Junior Para darte las mejores atenciones El Rey Restaurant 2 Aquí en Brooklyn ¿Desea usted encontrar los productos más frescos en la ciudad de Nueva York a la hora de cocinar? Bueno, vaya y visite Compare Supermarket Localizado en Brooklyn En el 416 de Crescent Street Compare Supermarket La mejor opción a la hora de cocinar Amigos, y si quieren disfrutar Del mejor ambiente en todo Manhattan Del más exquisito y saludable pollo de toda Nueva York Lo encontrarás en Caridad Restaurante De la 3533 De Broadway, esquina 145 Allá no solamente encontrarás un delicioso pollo También una exquisita selección de vinos También tenemos Happy Hour de lunes a viernes Y también los fines de semana De 4 de la tarde a 8 de la noche En Caridad Restaurante Puedes pasar un ambiente no solamente con tu pareja Sino también con toda tu familia Y disfrutar de buena comida Rico y delicioso vinos españoles También del Happy Hour Y todo lo que deseas disfrutar a un buen precio Solamente lo vas a encontrar En Caridad Restaurante De la 145 Y Broadway Con el teléfono 212-862-4053 Caridad De la 145 Seguimos con Nueva York en Carnaval Y ahora tenemos una recomendación Para todas las personas que son como yo Que originan del campo Siempre le gusta comerse su vívere fresco Siempre le encanta disfrutar De las buenas verduras Y los buenos víveres fresquecitos Acabados de importar Nada más y nada menos que por nuestros amigos De Amigo Produce Amigo Produce está en el 3892 De la 9ª avenida Esquina 206 en Manhattan En el Alto Manhattan Ahí usted consigue Papa Patata Chautía Ñame Mapuey Cachirula Todo lo que sea trozo Vívere del campo Usted lo consigue ahí En Amigo Produce Para usted Que dé la hora de verdad Que se vea alegre Así como un carnaval Amigo Produce Es el suplidor Número uno De todos los bodegueros Y supermercados De la ciudad de Nueva York Amigo Produce En el 3892 De la 9ª avenida Esquina 206 En Manhattan Saludos para Nuestro gran amigo Delio Que está disfrutando De este Nueva York en Carnaval Seguimos Señores y Nueva York En Carnaval Llega gracias a Mega Euro Que es la olla Del 2013 Si te gusta la cocina Bueno Pues mereces una olla De calidad Y en Mega Euro Puedes encontrar Hoyas Saltenes Hoyas de presión Y aparte Puedes complementar Tu rica comida Con su bella y fina Vajilla para Así adornar Tu mesa Porque tus invitados Y tú Se merecen lo mejor Mega Euro La olla del 2013 Así que seguimos Con más De Nueva York En Carnaval Seguimos adelante Con Nueva York En Carnaval En este especial Preparado por un equipo Sojailin 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 Yo quiero de Sojailin Una flor En Carnaval En Carnaval Donde todos podemos Disfrutar Y también Compartir con la familia Los amigos Salir a entretenernos Y hacer de todo Bueno Nueva York En Carnaval Es un programa Muy especial Que se lo dedicamos A todos los dominicanos Aquí y allá Puesto que No importa Donde estemos No importa Donde estemos Siempre Llevamos nuestras raíces Nuestras costumbres Esas cosas Que nos hacen vibrar Y este Carnaval Que arranca por allá Por el siglo XVI Donde se mezclan La cultura africana Y la cultura De los colonizadores Españoles Y donde Nuestra gente Nuestros indígenas Esa mezcla de colores Fue dando Toda esta Conformación Cultural Uniendo Cada parte De la República Dominicana Para que hoy Podamos disfrutar De lo que es Un Carnaval Nueva York Y Carnaval Así mismo Como diría esta vegana Defiende su Carnaval De la Vega Vamos a ver Claro Ustedes no sabían Que el Carnaval De la Vega Es el mejor De la República Dominicana Nah 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 Pues claro que sí Por sus coloridos Sus comparsas Déjame decirte Que tú vas a la Vega Y tú quedas impresionado Con cada cueva Porque así se le llama La cueva De los grupos De donde salen Los grupos De Diablo Cojuelos Y tú quedas Wow Es algo Bien elaborado El Carnaval de la Vega Hay que destacar Que es el Carnaval Comercial Mejor llevado El Carnaval Que mejor Se ha comercializado Valga la aclaración De lo que es De lo que es la cultura Dominicana Es el Carnaval Más organizado Para esos fines Pero el Carnaval Más popular De la bolita del mundo No Es de Santiago Que ahí fue que nació En el Valle de Santiago Fue que nació El Carnaval Ahí se originó Los primeros Forzos floridos Que se hacían En Santiago Fue que inició El Carnaval De la República Dominicana Y Me desmero Para presentar Una representación De Santiago El grupo De lechones Los andulleros En Nueva York En Carnaval Y seguimos disfrutando De una noche Súper espectacular Una noche Que desde New York Nos conecta Con todos Los dominicanos Del mundo New York En Carnaval Con Giselle Tavera Seguimos Razones me sobran Para olvidarme de ti Ya he dejado el drama Porque conozco el fin Ya nada me interesa Si viene de ti No quiero tus relajos Esto llego a su fin Por eso No quiero tu amor Ya no más dolor Sigue tu camino No juegues conmigo Solo quedan huellas De tu amor fingido No sobretengo ser una más En tu lista Tomas el tren equivocado El final de tu novela He cambiado No quiero tu amor Ya no más dolor Sigue tu camino No juegues conmigo Solo quedan huellas De tu amor fingido No sobretengo ser una más En tu lista Tomas el tren equivocado El final de tu novela He cambiado Oh, oh, oh Yeah, yeah ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh No quiero tu amor, no quiero tu amor Siga tu camino, no juegues conmigo Solo quedan huellas a tu amor fingido No pretendo ser una más en tu lista Tomas el tren equivocado El final de tu novela he cambiado He cambiado Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express El Mayimbe de los embarques Les habla Rubi Pérez Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana No se confunda, Salcedo Cargo Express Cargando su futuro en manos seguras ¡A todo galope! ¡Esa! ¡Por fin llegó la picadera! ¡Pero vaya Carlos con Salami! ¿Va a seguir? No te equivoques Tú sabes que traes Salami desde el punto de ligara para acá, está prohibido Los Salamis Duveca, Sosua y Checo están hechos aquí por Sibao Mix, superando todos los estándares de calidad Esto es pura carne y no relleno de harina, porque aquí no se juega con esa vaina Y si no tiene eroguito, no lo pongan en el carrito, está picua 25 Sibao Mix Products, salamis y embutidos hechos en Estados Unidos Comerciente, La Marqueta no queda lejos Calle 206 y Avenida Novena, Alto Manhattan Amigo Prolus, La Marquetica tiene lo que su negocio necesita Plátanos, yucas, tineos, batatas, frutas, vegetales y viandas Arroz, aceite, sazones y muchos más Venga, llévelo por caja o camioná Parqueo Free, venga aquí a La Marquetica donde Delio y la Doñita ¡Roba la gallina! ¡Roba la gallina! ¡Ay, tonto! Hola, muy buenas, me encuentro aquí en una muy buena compañía Visitándonos aquí el señor Rolando Puello ¿Qué propuesta nos trae Megaeuro a nosotros? Bueno, Megaeuro trae sorpresas, trae cosas muy agradables Nosotros estamos muy tranquilos saber que estamos contribuyendo al bienestar, de la salud De que la persona coma más sano y más saludable Tenemos la línea completa de equipos de cocina Tenemos la suya que cocina sin grasa, sin sal y sin aceite Tenemos asas que no se calientan Tenemos un termómetro computarizado que te deja la temperatura adecuada Y lo más importante es que tú vas a cocinar en un tiempo récord Por lo menos unos 75% del tiempo te va a ahorrar Comparado con el común denominador de las ollas Así que vamos a ver qué no trae usted Porque yo quiero que usted me explique Porque quiero llevarme todo esto que ustedes están viendo aquí en mi cocina Voy a estar muy privona ahora cuando vaya a cocinar Hábleme de esta olla Bueno, esta olla que está aquí, esta olla la dicen la paellera Obviamente sí, eso es la paellera Pero es una olla también multiuso Tú puedes hacer de todo aquí Tú puedes hacer un pescado entero Puedes hacer carne guisada, carne frita, morro, paella, locro, pupusa Puedes hacer hasta tamales si quieres Una de las ventajas muy buenas que tiene esta olla Y yo quiero destacar lo siguiente Y es que esta olla, por ejemplo, tiene un fondo de aproximadamente media pulgada de espesor Eso significa que tú esta olla, tú la apagas Y va dentro de 3, 4 minutos y fácilmente sigue friendo O sea, que el calor sigue como en la misma temperatura Es como una batería que conserva el calor por algo tiempo Apaga esta olla dentro de 30, 40 minutos y la comida todavía está caliente Por eso también es bueno porque economiza también el gas El gas ¿Verdad que sí? Eso es un punto excelente Ya me estoy enamorando Hay una economía en el gas y en el tiempo En este país no hay tiempo La gente siempre está corriendo A veces no podemos estudiar No podemos atender los signos como queremos Y podemos tampoco darle la atención que merece el esposo Porque tenemos que estar gastando un tiempo largo en la cocina Ya entiendo Esta etapa aquí Algo que me llama mucho la atención es esto que tiene aquí Bueno Pero es muy espaciosa, déjeme decirle Bueno, sí Tiene una gran capacidad Y la forma a la gente le gusta Porque las paredes son bajas y son anchas O sea, que no todas las compañías hacen un producto como este Normalmente la olla la hacen alta Muy angosta y son incómodas Y se te debarata toda la comida Pues Megaeros es preocupado por hacer ollas anchas Con un espacio realmente que te permita mover la comida sin problema Y si yo hago una paella en ella ¿Como para qué capacidad de personas? ¿Yo puedo disponer esa olla si tengo una visita? Bueno, para tener una idea Arroz normal Esta olla tiene aproximadamente capacidad para unas 7 libras de arroz Aproximadamente O sea, que es una capacidad muy buena Excelente Acá Karen tiene algo muy interesante Esto lo iba a decir, sí Me llamó mucho la atención ¿Qué significa esto de los números? O sea, es... Sí, nuestra compañía Mega Euro tiene ventajas muy importantes Pero una de las cosas más importantes que tenemos Es este reloj, termómetro o visual turner Que te indica con exactitud el proceso de cocina de los alimentos Señores, cuando tú cocines a más de 100 grados de temperaturas Las vitaminas y moléculas nutritivas se pierden Muchísimas gracias, señor Mister Euro Para mí es un placer tenerlo aquí en el programa Me ha encantado la propuesta que usted ha traído aquí Está muy buena, muy buena calidad Muy buena variedad para ese público que está ahí tan exigente Para mí es un placer tenerlo aquí Muchísimas gracias Y yo sé que a usted también le gustó esta propuesta Así que corre, busca su olla Mega Euro Para cocinar con estilo y con buena calidad para su comida Así que muchísimas gracias por estar aquí Gracias, gracias a ustedes por darme la oportunidad Yo espero que la gente entienda que la salud es lo más importante Tú puedes tener el tremendo carro para el que ha ido allá afuera Tú puedes ser físicamente muy elegante O tener un apartamento espampanante de belleza Pero cuando no hay salud hay problema Y aquí realmente con esto lo que contribuimos es que la gente Señoras y señores, hemos llegado a la parte final Es un final explosivo de este Nueva York en carnaval ¡Que se sienta la uña! Toda la alegría del carnaval y el folclore de la República Dominicana Puesto de manifiesto desde Nueva York para todo el mundo En este gran especial de televisión que preparamos el equipo de Factory TV Así es señores, misión cumplida, trabajo realizado y con satisfacción Terminamos esta gran gala y fiesta de carnaval para toda la ciudad de Nueva York Estados Unidos completo y toda la bella isla Quisqueyana Muchísimas gracias chicos, la pasé excelente, disfruté mucho Muchas gracias por venir al programa de verdad Gracias, gracias Espero que al igual que nosotros, ustedes en sus casas también hayan disfrutado a lo alto de este gran especial de carnaval Soy Karen Espinal y me despido por ahora de todos ustedes Así es, misión cumplida ¿Dónde está la bulla? La bulla, 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 la bulla Esto es bueno, pero lo que viene es mejor con este equipo que estamos aquí de talento Ya ustedes saben, Nueva York en carnaval Gracias por todo Así es, así es Bueno, definitivamente, muchas gracias a todos por sintonizar este programa súper especial Y de verdad que estamos en la ciudad de Nueva York Y supuestamente en la ciudad de Nueva York se ve todo Pero hasta el día de hoy no se había visto un Nueva York en carnaval Muchas gracias a todos por sintonizar Y regresamos el año que viene con más Gracias Y seguimos en Nueva York en carnaval Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado Agradeciéndole primero a Dios por habernos permitido estar aquí Y hacer este festejo que también hemos disfrutado, ¿verdad chicos? Claro que sí Así es Entonces yo me voy a identificar porque yo sé que yo me puse la mácaria para que no me conocan Y yo sé que no me estaban conociendo Soy yo mismo, mi caíno, otra cosa Seguimos hasta el año que viene con Nueva York en carnaval Me dijo Delfi, ¿de qué te disfrazaste? Y yo le dije, pero tú no lo llegaste Que estoy disfrazada, te robas la gallina Lo que pasa es que soy demasiado fina Coja no mostina y cuando miré para el taxi Era mi vecina, disfrazada de la... En este carnaval, ni vecina no tan fácil Salió pa' la calle, disfrazada de la... En este carnaval, ni vecina no tan fácil ¿Cuántas mujeres serias? Disfrazada de la... Lati, Lati 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 Disfrazada de la... Había gata, chiquita, morena, blanquita, gorda, flaquita Y yo saco una pancha Ribando al fina Ribando al fina Ribando al fina Y mira la borracha La borracha